Hoy quiero compartir con usted algunas cosas que he aprendido últimamente y que me han cambiado mi visión de las cosas son temas sensibles, son temas que la gente puede reaccionar mal y sé que lo que estoy haciendo puede ser un riesgo pero si es que a alguien le sirve, ya con eso me voy por pagado así es que vamos a partir con el tema que he pelado el cable harto tiempo ya que es la alimentación cada persona que me pregunta por alimentación queda mareada pero no es ningún secreto que hay demasiada gente, para mi gusto que está lidiando con enfermedades producidas por lo que comemos exceso de azúcar, exceso de carbohidratos refinados, químicos en la comida unas sustancias que lo único que hacen es que la comida sea más sabrosa y realmente decirle que no es súper difícil y en mi experiencia si es que te alimentas de esa manera cuando eres niño puedes zafar, yo crecí a punta de Chocapic pero en algún punto el cuerpo va a empezar a reaccionar para decirte qué estáis haciendo porque en verdad qué es lo que estáis comiendo, con qué te estáis alimentando por circunstancias de la vida, y esto es sólo mi experiencia, no digo que le vaya a funcionar a todo el mundo y llegamos a un tipo de alimentación cetogénica con mi hermano que se trata de cortar los carbohidratos y subir la grasita y las proteínas de buena calidad lo primero que te dice alguien cuando le comentas que te va a alimentar a punta de grasa te dicen, se te van a tapar la arteria después te dicen, no es que vaya a engordar y te ponen una serie de trabas porque desde pequeños nos dijeron que la grasa hacía mal y estoy de acuerdo, la grasa de los aceites vegetales hace mal, la grasa de la margarina ¿alguien ha leído los ingredientes de la mantequilla versus la margarina? si no lo han hecho, háganlo porque nos dijeron que la margarina era más sana que la mantequilla y yo veo los ingredientes y digo, ¿en qué momento creímos eso? ya en este punto he averiguado que hay varios tipos de alimentación que sí o sí te van a mantener mucho más sano que ir por la vida comiendo lo que sea que se te cruce por delante porque es tentador los productos con exceso de azúcar y con químicos y glutamato monosódico y todas las basuras que le echa la industria a la comida que nos venden libremente en los supermercados no necesitáis ni ser mayor de edad para comprar esas basuras no es fácil decirles que no, pero créanme, vale la pena y si hacen la prueba, con alguna alimentación que funcione para ustedes se van a sentir mucho mejor y lo más importante, van a desarrollar muchas menos enfermedades por último creo que no volverse loco pero empezar a probar y darte tus días de volver a lo que sea que estabas ahí antes e ir viendo, ir probando que te hace sentir bien pero me llama la atención que eso no te lo dice nadie ni de alimentación no te enseñan nunca en el colegio ahora podemos pasar al tema del colegio se nos enseñó de niños que teníamos que obedecer a la profesora sentarnos callados, no gritar, seguir las filitas una serie de restricciones que yo lo pienso ahora y digo pobre el niño ya está bien, es lo que conocemos ahora pero no creo que sea la mejor manera de hacer las cosas, es lo mismo que la alimentación como les comentaba en otro video pienso que la creatividad se va bastante a la cresta con ese tipo de sistema creo que ese fue el motivo por el que casi me echan en el jardín de niños era demasiado creativo decirle a una profesora yo me llamo don wea si a pesar de eso ya lo lograste y pasaste al colegio llegaste ojalá a la universidad te haya dado cuenta que lo que te proponen es tienes que ser mejor que el guanda al lado entonces ponte a competir es un sistema que no promueve la colaboración y la convivencia sana hay dichos tan conocidos que hablan de eso como que el pasto siempre es más verde en el patio del vecino que es eso? envidia por favor envidien al guan que tienen al lado no se si me explico bien yo con el canal de youtube no inmediatamente pero poco a poco fui descubriendo que colaborar funciona muy bien tratar de dar un valor agregado algo que le sirva a la gente y si estais en alguna plataforma que le guste que tengais tráfico de gente o como sea vaya a poder hacer una vida de esos como estas Dorothy? que tal Robertiña? te ves bien Carmen a que me miras tu? me fui del tema de manera monumental digale hola a mi amiga te desenredaste? tenia una murra en la cabeza tu? que te vas a enredar? no pasa nada no pasa nada mira como conmemora en fin creo que venia del tema de la universidad y en la universidad tambien te enseñan una serie de me echaron de dos así es que muy bonito que te enseñen logaritmos muy bonito que te enseñen integrales muy bonito que te enseñen todos esos temas siento que nos preparan a todos para ser excelentes empleados sal al mercado laboral y arreglatelas y trata de conseguir un jefe que no te despida la primera porque los números no dan es un poco terrible creo que hay una gran motivación actualmente por reinventarse profesionalmente y hay por suerte muchas opciones hay que simplemente cuestionarse en que eres bueno en que podrías ayudar a los demás dar algún valor agregado y empezar con algo paralelo quizás a tu pega porque hay que seguir pagando las cuentas tu estas un poco perdido ahi estan tus amigas y despues de estudiar por años y años y años por mas cosas que te enseñan no te enseñan de alimentación no te enseñan como funciona el sistema financiero realmente no te enseñan un montón de cosas que yo creo que para desenvolverse en la vida que vivimos hoy en día son elementales sobre todo quizás cuestionarse estas cosas que les estoy hablando por doloroso que sea porque yo les digo pasé las peores depresiones acá en Temuco asi oh no que esta pasando y yo decía oh porque esta todo tan patas para arriba porque creemos que la unica solución a una enfermedad es una pastilla o un procedimiento médico ultra invasivo que nos creemos ahora que hacemos cuenta que todos los métodos que usan nuestros ancestros son mitos y leyendas y no sirven y quienes los practican son estafadores quien te enseñó a pensar así donde viste que yo me acuerdo en los matinales y en las noticias nuevamente sale el remedio de tal cosa uuuuh ahí hay un tema acuático y no lo puedo decir me van a censurar pero lo pueden comentar hay remedios tremendamente efectivos y económicos para muchos tipos de enfermedades y yo personalmente dije esta cuestión no puede ser así que partí haciendo pruebas de a poco en mi propio cuerpo luego me fui embolado porque dije si es que quiero hablar de esto algún día tengo que ver que no le vaya a hacer mal a nadie obviamente tomando el producto correcto en la dosis correcta si ese es un tema me impresionan nuestros líderes no de ese tema yo no hablo porque es perder el tiempo eso nos enseñan que un líder puede decir no no tengo tiempo para escuchar tu opinión o lo que me tenéis que decir porque estáis loco de entrada no quiero ni escuchar tu punto de vista porque no me vale ahí nos saltamos otro tema ya no sé de que estamos hablando pero los medios masivos de comunicación nos enseñan a burlarnos de la otra gente nos enseñan a ridiculizar a las otras personas nos enseñan a que el diálogo se trata de empezar a levantar el tono y gritar en vez de tener una conversación civilizada con argumentos exponiendo tu punto de vista escuchando lo que te dicen no es difícil pero en cambio tenemos el ejemplo de que todo es reaccionar reaccionar si es que algo te molesta y te volvís loco te volvís loco si es que pasáis por la vida así volviendo al tema anterior la 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 dependencia que tenemos de que el gobierno nos dé una solución eso lo hablaba ayer con unos amigos y es es brutal porque ya por ejemplo hagamos cuenta que llega un bicho y deja la patada que vas a hacer al respecto va a tomar tu salud en tus manos o va a esperar a que papito gobierno te dé la solución si es que estás esperando a que papito gobierno te dé la solución significa que nunca te destetaste nunca te preguntaste que puedo hacer yo para mejorar mi salud internet es una herramienta brutal yo sé que en internet hay de todo pero si es que te das el tiempo de averiguar 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 va a empezar a ver un hilo conductor en que el ser humano necesita actividad física necesita lo que sea saltar la cuerda en la casa necesita luz solar el sol el sol es vida entonces asómate en el balcón por lo menos unos 10 minutos al día porque si te quedas encerrado a oscura no te va a ayudar les comentaba el otro día que la gente cada vez que llegaba al 10% sacaba televisores de de los locales comerciales si te pones a ver series en netflix no creo que encuentres algo que te ayude para sobrepasar lo que estamos pasando lo que si considero que es una herramienta brutal es poder buscar tu propia información en internet y ver más puntos de vista es lo que me ha pasado a mi con todos estos temas digo ya ok la alimentación y yo no me estoy alimentando como todos se alimentan y me esta yendo mucho mejor el trabajo yo no segui lo que todos seguian y me esta yendo bien se puede el tomar la salud en nuestro poder yo ultimamente me puse a meditar yo en meditación decía no que flojera mejor netflix o mejor algún video sin ningún contenido en youtube todos estos dispositivos están hechos para captar tu atención hay un dicho muy sabio que dice si es que lo que te están ofreciendo es gratis probablemente el producto seas tu y si ellos luchan por nuestra atención y las notificaciones y los ting y la los globitos rojos no es coincidencia estas cuestiones no hacen adictos y si tu no te das el tiempo para dejar de consumir pantallas y permitirte estar solo y pensar un rato solo y decir por último estoy caminando con los ojos cerrados y me voy a sacar la cresta pero pero me voy a reír un rato conmigo y voy a pasar un buen momento sintiendo mi respiración escuchando los sonidos del ambiente y empecéis a averiguar de todas estas cosas que empiezan ya a hacerte un click en el sentido de que decís que lata pero todo lo que me propusieron yo encontré un método mejor y es lo que les estoy compartiendo hoy día entonces que más puede haber caché me empecé a meter en baños de agua fría estoy ya nunca más me salí de de una ducha con el agua caliente porque el agua fría han comprobado un montón que te refuerza el sistema inmune así es que eso estoy haciendo si estamos en plena pandemia no me quiero enfermar y me di cuenta que empecé a hacer cosas que la mayoría de la gente no hace porque está muy ocupada viendo series o haciéndole así a la pantalla del celular en instagram a todo esto les mostraría la cámara de mi celular la frontal la tengo tapada con un tape después de la actualización de las políticas de instagram cómo es posible que llamen mi cámara de mi teléfono su cámara no amigos míos no no está sospechosa el tema de las redes sociales creo que va a salir para otro lado soy bueno para irme de los temas pero lo principal es que cuando empezáis a hacer todo lo que el resto del mundo no hace y te funciona queréis compartirlo pero estamos tan condicionados y tenemos creencias tan limitantes de que no no se puede no debe ser falso no lo que me dijo este weón no tiene ni un sentido porque a mí me dijeron en el otro lado cuando era niño que las cosas eran de otra manera si estamos en ese nivel de condicionamiento yo creo que es preocupante estos temas yo sé que alguien se va a molestar con este video porque estoy tocando todos los temas de la vida cotidiana en un video que va a durar no sé cuántos minutos y quizás alguien le haga decir weá nunca me pregunté esta weá y hay gente que no quiere preguntársela y por lo que he entendido a las personas que se preguntan esto y pasan por un periodo malo y resuelven sus problemas consigo mismo y empiezan a ver la vida con otros ojos le llaman el despertar de la conciencia o despertar espiritual o el despertar porque claro te haces consciente de que las cosas no son necesariamente como me las han planteado toda la vida y empezáis a ver que hay distintos puntos que son muy mejorables y empezáis a preguntarte también por qué cresta no los mejoran y ahí empezáis a pensar que hay algunas teorías que tienen más sentido de lo que uno cree cuando se las cuentan en las noticias yo creo que todos sabemos que cada medio de comunicación masivo te va a decir lo que a ellos les interesa decir a mí en youtube en mi canal de youtube yo voy a decir lo que a mí me interese decir yo elijo mis temas pero trato de que sean temas que ayuden a más gente otra de las cosas que yo ya no me daba cuenta otra cosa que hago distinto a todo el resto que gracias a dios la hice en algún minuto y me olvidé y nunca se lo comenté a nadie pero yo no veo las noticias nunca ni los matinales ni ninguna de esas cuestiones que son la... ya tengo el brazo un poco cansado para lo que mejor funcionan las noticias es mantenerte asustado es todo tragedia es todo desastre es todo... aumentan los casos de tal enfermedad y aumentan las muertes por tal cuestión y si... y te empiezas a dar susto y te empiezas a estresar porque el ser humano se estresa el ser humano se estresa porque lo esta persiguiendo un tigre si sentís que te viene persiguiendo un tigre te vais a estresar estamos bien y si te estresais vais a decir arranca y trépate trépate a ese arbolito no sabís como pero arranca y trépate de alguna manera no vais a saber como pero vais a haber llegado ahí arriba el tigre el tigre va a estar acá abajo y el tigre va a decir puta ya sabes que mi comida hoy día no esta fácil no va a bajar no se quiere dejar comer se va a ir y tu lo vayas a ver yéndose y vayas a decir me imagino la dopamina ahí la cosa fe del medio tigre otro día mas para vivir vamos arriba y el estres se acabo si tu tienes un estilo de vida en el que te despiertas y las noticias te aterran después vas a tu trabajo que no te gusta y tu jefe te trata te trata pésimo de ahí llegas a la casa tu señora esta enojada porque no lavaste oh dejé lavando la ropa soy muy aplicado vais a vivir estresado todo el tiempo y eso te va a gatillar enfermedades entonces yo le veo mucho sentido a tratar de decir sabes que para un rato con toda esta cuestión absorción de información que no tiene ni un beneficio y para y siéntate y mira mira lo que hay alrededor tuyo y di cual es el peligro ya esta todo bien esta todo bien tu no eres tus pensamientos tu eres el ser que escucha esos pensamientos y si te estas volviendo loco por algo tu tienes la capacidad de decidir sabes que esos pensamientos los voy a dejar de lado porque si miro a mi alrededor en realidad esta todo bien mis amigos están ahí jugando los cabros chicos y la va ya sabes que me estaba persiguiendo se fue el estrés si empiezas de a poco a desarrollar esa capacidad te vas a dar cuenta que somos mucho más de lo que creemos que somos el otro día le decía a un amigo guau guau somos creadores y me decía yo le decía guau tu bici que guau mi bici cuando no tenia tu bici que decidiste decidí que voy a tener una bicicleta y quiero que sea de tal forma porque yo quiero hacer tal disciplina y lo voy a pasar bien andando en mi bici esa bicicleta esa bicicleta no apareció en tu vida porque por arte de magia no te ganaste un concurso la lotería todo lo que hiciste tanto que hiciste lo que fue necesario para crear esa bicicleta no, no la construiste tu estamos hablando de que tu mente es capaz de controlar tu entorno si eres mala onda con el vecino adivina que vaya a recibir de vuelta pero si lo veis y lo saludas y buena onda vecino y la cuestión el gol la próxima vez que te vea no te va a tratar mal de decir buena vecino y vas a quedar como oh bacana onda el ambiente esta bueno y ese ambiente lo creas tu ese ambiente lo crea tu mente tenemos unas creencias limitantes de que no no se puede cambiar el mundo yo pensaba así yo me repetía no hay que cambiar el mundo pero decía shusha que esta difícil cambiar el mundo pero cuando te das cuenta que el cambio parte no en derrocar a quienes sean que nos vendan una basura que es una mierda para después vendernos unos medicamentos que son más basura todavía si queremos generar un cambio ese cambio tiene que partir con nosotros y que significa ese cambio ser más consciente de que hay otras maneras mejores a los que nos propusieron y si empiezas a adoptar medidas como cuando tu un amigo me preguntaba ayer como haría ir para depender menos del gobierno realmente que es lo que necesitamos necesitamos comida necesitamos agua vestimenta y un lugar donde dormir no necesitamos mucho más que eso y si por ejemplo tienes tierra o compras tierra en grupo con algunos amigos pueden empezar a hacer su propia comida ahí ya tienes comida agua ya sobreviviste y así solamente estarías pagando por los servicios que ya entrarían a ser considerados lujos pagáis por esas cosas y si dependís de alguien más para tener esa tecnología pero no dependís de alguien más para vivir alimentate bien y no vaya a depender de un doctor toma tu salud en tus manos y no vaya a depender de pastillas averigua cosas más allá de lo que te dicen que está arraigado en todos nosotros porque para mí yo les digo fue un proceso de sacar el sistema operativo de mi cerebro dejarlo ahí bien abierto y empezar a averiguar cosas y si hay cosas que son desinformación hay todos saben como que internet es una locura y hay que tener súper buen criterio pero si esto es tema lo averigua y quizás con un grupo de amigos y los conversan y decís oye ¿sabes que esta cuestión tiene sentido? esta cuestión no tiene sentido vaya a aprender cosas que te van a ayudar para siempre el problema es que ver series y jugar en el celular es súper tentador y es difícil y yo lo sé pero por algo se empieza en vez de tomar el celular para puro ver videos de youtube este es el peor consejo y le puedo estar dando mi audiencia averigua cosas importantes cuestionate porque estamos porque hay tantas enfermedades modernas porque los tratamientos son tan invasivos que hacían nuestros ancestros para curar enfermedades que cosas raras pasaron como que cada persona que está súper cerca de curar el cáncer por algún motivo no lo vemos más creo que el el mundo ahora está inclinado en la balanza hacia el lado negativo y está en nosotros en tomar conciencia esto que hablan del despertar en mejorar las cosas porque no sacamos ya cachamos Chile el... ¿cómo se llama? Chile despertó justo antes de la pandemia nos estábamos uniendo claro que sin ningún norte porque estaban algunos alegando que el TAC otros estaban alegando que el los precios de la inflación otros estaban alegando no hay que dejar de alegar y agachamos que si si nos ponemos a alegar que para qué decirles cómo nos enseñan a alegar siempre todo una queja si nos dedicamos a ponernos en esa parada no vamos a lograr nada pero si cada uno de nosotros hace el trabajo de preguntarse qué es lo que estoy haciendo por qué creo lo que creo y qué industria estoy apoyando con eso nos podemos dar cuenta que cambiar el mundo se siente más cercano que nunca si es que hubiese un un mayor conciencia de parte de las personas creo que creo que he dicho suficiente así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video que quizás sea algo polémico dale un like si tienes algún amigo que creas que algo de lo que dije en este video le hace sentido compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de lo que sea nos vemos en hacer llegó el momento qué nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video